Buenas tardes, vamos a dar inicio a la actualización de datos de COVID. Sí lo vieron, ¿verdad? Es quédate en casa y sé paciente o ser paciente, un paciente del hospital. Vamos a empezar con el panorama epidemiológico nacional. Hasta el momento hemos confirmado 42.592 casos confirmados, acumulados. Y vean cómo el mapa del país se está pintando de colores cada vez más coloridos porque eso significa que tenemos más casos. Y siguen las entidades federativas que ya sabemos que tienen una transmisión acelerada como Baja California, Sinaloa, Quintana Roo, el Valle de México. Y luego las demás entidades federativas poco a poco están teniendo cada vez más casos. Entonces probablemente, como les había dicho previamente, esto todavía vaya a continuar y vayan a estar algunas entidades federativas con más casos. Y en las semanas subsiguientes cambie el color en algunas entidades federativas. Ya específicamente en el estado de Nuevo León, vemos que a nivel de laboratorios privados confirmados, tenemos 442 casos con 5.732 negativos. Para dar un total de 6.174 casos de laboratorios privados, en hospitales privados confirmados, 67 con 2.281 negativos. Un total de 2.348 confirmados por el INDRE, 780 casos, 7.679 negativos con 396 sospechosos. Y un gran total de 8.855, en total en el estado, al día de hoy tenemos 1.289 casos. Aumentamos 41 a diferencia del día de ayer. Esto es un 3% de la cifra total. Se han estudiado en el estado un total de 17.377 personas. Tenemos el día de hoy, lamentablemente, 48 defunciones. Y digo lamentablemente porque hay dos defunciones más y esto representa el 4%. Si vemos las curvas que ustedes ya conocen de la incidencia diaria y acumulada, vamos a ver lo siguiente, la incidencia diaria que son las líneas rojas que ustedes están viendo. El día de hoy con 41 casos y la incidencia acumulada es la suma de todas las incidencias diarias. Y vemos cómo a partir de ese día 23 de abril, pues está en ascenso, luego hace como mesetas y luego hace ascenso. Si ustedes quieren buscar alguna explicación, pues hay diferentes explicaciones que le podemos dar a eso. Pero prácticamente estamos viendo como la suma de una serie de eventos. Recuerden que cada persona que está infectada y que trae el virus SARS-CoV-2 responsable de COVID-19 en sus secreciones, puede infectar de dos a cinco personas cada persona. Entonces, en una simple reunión, a lo mejor pensamos que no va a suceder nada y que no guardemos las medidas de distanciamiento o las medidas de higiene de manos o del uso de cubrebocas. Vamos a suponer que hubiera una reunión de 10 personas o de 15 personas. Calculen, 10 por 5 son 50 de una sola persona. Entonces, imagínense si multiplicas eso por cada persona y luego esa persona a su vez y ahí se va haciendo la cadenita. Por eso es muy importante que sigamos las medidas de prevención y que nos preparemos para los siguientes meses porque tenemos que ser más que nunca cumplidos con las medidas de prevención. Hablando de casos y defunciones, habíamos comentado que tenemos 1.289 casos y 48 defunciones al día de hoy y vemos la distribución por grupos de edad. Se sigue concentrando en los grupos de 25 a 44 años la mayor cantidad de casos con 554. Tenemos tres defunciones en ese grupo de edad. De 45 a 59 tenemos 353 casos con 17 defunciones. Y en el grupo de 60 años y más, que aparentemente es el grupo que tiene más comorbilidades por ser el grupo de mayor edad, tenemos 224 casos. Ojo, no es el que más casos tiene. Sí es el que más defunciones tiene, pero no es el que más casos tiene. En los grupos de personas de menor edad tenemos 19 casos en niños de 0 a 10 años. No tenemos defunciones, afortunadamente, en ese grupo etario. En el grupo de 11 a 18 años tenemos 29 casos, tampoco tenemos defunciones. Y en el grupo de 19 a 24, 110 casos y tampoco tenemos defunciones. Los tres primeros casos sí se está comportando como se ha reportado en diferentes estudios a nivel mundial. Y los tres últimos grupos etarios se han estado comportando específicamente en el estado de manera diferente. Ya les había comentado que porque nosotros tenemos comorbilidades a edades pues tempranas. Y tenemos personas muy enfermas que son relativamente jóvenes en estos grupos etarios, desde los 25 hasta los 59 años. La distribución de las personas que actualmente tienen COVID-19 por género, el 57% en el género masculino y el 43% en el género femenino, sigue más o menos sin mucha variación. Respecto al lugar de residencia, pues vemos que hay municipios que se siguen agregando poco a poquito. Y les decía, pues no es de sorprendernos porque esto va a ser de transmisión comunitaria diseminada seguramente. Higueras, General Bravo, Abasolo, Anáhuac, Hidalgo, Terán, Sabinas Hidalgo con un caso, China con dos, Santiago con cuatro, Suazua y Allende con cinco, Montemorelo, Ciénaga de Flores, Linares y Salinas Victoria con seis, El Carmen con diez, Pesquería con dieciséis, Cadereyta con veintisiete, García con treinta y nueve. Otros estados, cuarenta y nueve casos en total, Santa Catarina con cincuenta y cuatro, San Nicolás con sesenta y dos, San Pedro con setenta y cuatro casos, Escobedo ochenta y ocho, Juárez ciento uno, Apodaca ciento cuarenta y ocho, Guadalupe doscientos sesenta y cinco y Monterrey con trescientos nueve. Es muy importante hacer la aclaración que en los casos del del municipio de Guadalupe están contemplados los casos de los dos asilos que los dos están localizados en Guadalupe. Entonces, como las personas residían ahí, ahí se hizo la prueba, ahí se hizo el estudio epidemiológico, por eso están asignados a ese municipio para dar un total de doscientos setenta y sesenta y cinco. En total, ahorita, los casos de los asilos son setenta y dos. Mientras esto continúe, las hospitalizaciones de los asilos permanezcan, seguramente el rango de hospitalizados va a continuar de la misma manera. Si se recuerdan, hace unas semanas habíamos estado en un rango de hospitalización de cuatro, máximo seis, y actualmente estamos en diez por ciento con noventa por ciento ambulatorios. Seguramente, esto, mientras permanezca la población de los asilos en hospital, esto va a continuar así. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser muy prudentes porque se incrementó la hospitalización de una manera muy rápida. Seguramente va a disminuir una vez que las personas de los asilos puedan, espero que sí, egresar. ¿Verdad? Todavía es pronto, pero por lo pronto será de diez seguramente para arriba. Difícilmente va a disminuir de diez. En cuanto a las personas actualmente hospitalizadas con sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2, tenemos lo siguiente. En el grupo de sesenta años y más tenemos setenta y siete personas confirmadas y veintiún casos sospechosos. Cuarenta y cinco, cincuenta y nueve, treinta y dos confirmadas, veinte sospechosos. Veinticinco, cuarenta y cuatro, quince confirmadas, catorce sospechosos. Diecinueve a veinticuatro años, dos sospechosos. Y en el grupo de cero a diez, tres sospechosos. Es lo mismo. Vean cómo se incrementó el porcentaje de pacientes confirmados o casos confirmados en el grupo de sesenta años y más, porque ahí están contemplados todos los pacientes de los asilos, ¿verdad? Entonces, prácticamente se refiere a ese grupo. Para dar un total de ciento ochenta y cuatro hospitalizaciones en este momento. Y vean cómo la curva de hospitalizaciones, diferente a la que habíamos comentado de incidencia diaria y acumulada, la curva de hospitalizaciones hizo un pico ahí muy evidente, que fue justamente la presencia de los pacientes de los asilos en hospital. Y lo que les decía, a partir de que ustedes ven ese pico, se va a mantener más o menos constante hasta que estos pacientes se puedan egresar. Esa es la explicación de esa inflexión en la curva hacia arriba. ¿Cómo es el estatus de las personas con COVID en el estado? Hasta este momento, el cincuenta y siete por ciento, que son setecientos nueve pacientes, se han recuperado. Y el cuarenta y tres por ciento, quinientos treinta y dos pacientes, están en proceso de recuperación. Respecto a los casos, Nuevo León, a nivel federación, de acuerdo a las cifras que se manejan a nivel federal, sigue estando en el lugar número trece, con setecientos cincuenta y cinco. Y las cifras que le reportamos en nosotros, que incluye lo que ya sabemos, laboratorios privados y hospitales privados, nos da un total de mil doscientos ochenta y nueve casos. Les decía que lamentablemente, hoy les tengo que comentar que hay dos defunciones más. Son dos pacientes, el primero es paciente del sexo masculino, de ochenta y siete años de edad, falleció en un hospital privado y tenía Alzheimer. Es importante mencionarles que este paciente, aunque falleció en un hospital privado, era un paciente de asilo. El segundo paciente, es un paciente masculino, de sesenta y tres años de edad, él falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y contaba con hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica, como comorbilidades previas. Y me parece que, ah, ahí está la caracterización de las defunciones. Las defunciones, actualmente en el estado tenemos cuarenta y ocho, y en el estado, el setenta y un por ciento han sido pacientes del sexo masculino. Esta es la distribución por institución de las defunciones en el estado. La mayor parte ocurre en el Seguro Social, con treinta y dos casos, luego los servicios de salud de Nuevo León, con nueve, hospitales privados, con tres, hospital libertario, con dos, y Pemex e Issste, uno y uno. Tampoco es de llamar la atención que la mayoría se dan en el Seguro Social, porque acuérdense que la población del estado, el setenta por ciento aproximadamente, tiene Seguro Social. Es por eso también que es esperable que la mayor distribución vaya a ser en el Seguro Social. Y cuando vemos por municipio, aquí tenemos la distribución, Monterrey con quince casos, Zapodaca con cinco, Guadalupe con cinco, Juárez con cuatro, Escobedo con cuatro, Cadereita, Pesquería San Nicolás con tres, San Pedro con dos, Santiago, García, Coahuila, y bueno, Coahuila como estado, y Allende, con una cada una.